En el Rosario, Tenerife, la mañana transcurrido con cielos nubosos y algunas lluvias generalmente débiles. En zonas como Barranco Hondo, el viento soplaba con intensidad, con algunas rachas fuertes. Las temperaturas eran agradables a esas horas y el mar en costas de Candelaria permanecía en calma. En las dunas de Corralejo o Fuerteventura predominaron los cielos nubosos. A primeras horas de la mañana hubo lluvias débiles y se notaban las fuertes rachas de viento. Las temperaturas rondaban los 24 grados y la sensación térmica era más agradable que en jornadas anteriores. Además, en el noreste de la isla Majorera, el mar ha estado en calma. Y para mañana nos espera una situación parecida a la de hoy. En el modelo vemos como la borrasca Bernard se aleja de las islas hacia el norte de la península. Su desplazamiento nos deja nubosidad fragmentada que será más importante en las islas más montañosas. Además, en la madrugada del lunes, la vaguada de esta borrasca alcanzará las islas. La masa de aire frío y la nubosidad asociada afectará al norte de Fuerteventura y sobre todo a la graciosa y norte de Lanzarote. Esto podrá ocasionar chubascos moderados de tipo tormentoso a esas horas. Y la nubosidad que tendremos a lo largo de la jornada nos dejará precipitaciones débiles. Estas podrán ser moderadas o en forma de chubascos ocasionales en el norte y sureste de la Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Por otro lado, el lunes el viento seguirá soplando moderado del noroeste, pero al final del día girará al nordeste. Además, seguiremos con rachas fuertes de entre 60 o 65 kilómetros por hora. Estas afectarán sobre todo al noreste del Hierro, noroeste de La Palma y vertientes este y oeste de Tenerife y Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote serán más frecuentes en horas centrales en zonas de interior. Y ahora vemos la previsión para mañana isla por isla. En el Hierro tendremos cielos nubosos y lluvias débiles ocasionales que serán más probables en el norte. Las temperaturas máximas estarán en ascenso en interiores de la vertiente este. En la isla de La Palma será en interiores de la mitad norte donde las temperaturas máximas estén en ascenso. Veremos cielos generalmente nubosos tendiendo a intervalos al final del día. Las lluvias serán moderadas, pudiendo ser en forma de chubascos en el norte y sureste por la tarde. En el resto tendremos precipitaciones débiles ocasionales. En La Gomera las lluvias serán débiles y ocasionales más importantes en el norte. Predominarán los cielos nubosos más compactos en la mitad norte y las temperaturas máximas estarán en ascenso en cumbres. En Tenerife las temperaturas máximas subirán ligeramente en zonas altas del nordeste. Tanto las máximas como las mínimas descenderán de 1 a 2 grados en la vertiente sureste. En el cielo tendremos intervalos nubosos en el sur por la tarde y en el resto veremos cielos nubosos. Además las precipitaciones podrán ser moderadas o en forma de chubascos en amplias zonas del sureste. En el resto lluvias débiles y ocasionales más importantes en el norte. En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos en el sur por la tarde. En el norte y sureste tendremos lluvias débiles a moderadas que podrán caer en forma de chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas ascenderán en medianía del norte y tanto estas como las mínimas bajarán en la vertiente sur de 1 a 2 grados. En la isla más horera las temperaturas descenderán desde 2 a 3 grados sobre todo en el norte y este. Veremos cielos con intervalos nubosos y lluvias débiles ocasionales más importantes en el norte de madrugada. En Lanzarote y La Graciosa la lluvia será más frecuente de madrugada y por la mañana. En general serán débiles y ocasionales. Habrá intervalos nubosos y temperaturas mínimas en moderado descenso. Y en el mar la situación mejorará. En el norte predominará fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas que no superarán los 2 metros y medio. En el sur seguiremos con marejada y olas que no podrán superar el metro de altura. Por otro lado las rayas de viento más fuertes las encontraremos en los canales entre islas y mar adentro del este de La Palma, sureste del Hierro y Gran Canaria. Y ahora vemos como siempre imágenes de las islas. En la mañana de hoy en costa de Agaete en Gran Canaria se notaba el mal estado de la marea. Fuerte oleaje que mañana irá a mejor. Además en esta misma zona se veían cielos nubosos. Nubes que incluso dejaron caer algunas gotas. Y nos despedimos con este bonito atardecer de ayer en Playa Blanca, Lanzarote. Se aprecia la nubosidad proveniente del noroeste que a últimas horas cubría esa zona de la isla.